Bueno Martín, terminando los negocios en el remate de Haciendas para la Balanza, sigue firme todo esto, me parece que inclusive mejoró algunos números y las perspectivas, ¿no? De acuerdo a lo que ha venido ocurriendo también en el mercado, donde el novillo tiene los valores y la vaca ha sido muy requerida hoy en azul. Sí, Gustavo, bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, la verdad que un lindo remate, por hoy hay un poco la oferta disminuida por el tema del agua, pero un lindo remate y con valores, como vos decías, muy buenos. ¿Está vinculado a esta escasez, a estos días de lluvia, o empezó a mejorar el negocio y lentamente, bueno, lo que sucede en Liniers se trasladó a la feria? No, viste que la vaca ya hace tiempo que se le viene vendiendo muy bien, te diría que mejor por ahí en el interior que en el mercado, y bueno, por ahí estos pesitos más que han pagado, por ahí tiene que ver si por el tema de la lluvia, y la escasez de las cargas, pero en general viene firme lo que es vaca, y bueno, el novillo ahora repuntó esta última semana un poquito. Martín, tienen ahora invernada y prácticamente comienza a finalizar el ciclo, ¿ahí el número se mantendrá? ¿Cómo lo visualizan? Sí, bueno, Gustavo, mirá, invernada queda poco, queda poco, y sobre todo lotes numerosos, lotes buenos, y se ve remate tras remate que se viene como afirmando, y bueno, creo que de acá a fin de año, o a febrero, que empieza a aparecer otra vez el ternero de la nueva zafra, va a estar así, ¿no? Los lotes buenos se van a pagar bien. Martín, nueva zafra, estamos pensando febrero, marzo, ¿antes habrá algo? Y, viste como es, depende un poco del clima, si sigue lloviendo así, yo creo que va a ser en marzo, por ahí se aprieta un poco la seca, como anuncian en el verano, salga algo antes para aliviar la vaca, pero bueno, falta todavía.